Pues sí, ya por aquí Ya por aquí con mi atuendo de mamadísimo Para este directo con el Real Madrid Bienvenidos a este nuevo directo con el Real Madrid Hoy empezamos más tarde, no he estado en casa He llegado hace apenas unos minutos Y bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Continuamos con el modo de Real Madrid, ya sabéis Que bueno, pues estamos en la quinta temporada Es el episodio ya 29 No hay guay pelado, pero como que no hay guay pelado, por favor Ya está peladito, mira este degrabado aquí Mira este degrabado, pero como que no hay guay pelado No hay guay pelado, lo que pasa es que con la oscuridad a lo mejor no se ve Pero mira, si me pongo aquí Ya como que no hay guay pelado, por favor, Jiménez Bueno, dejando a tontería a un lado Chicos, el episodio 29 de modo de Real Madrid Continuamos con la quinta temporada Y bueno, pues Tuvimos un mercado de traspasos difícil, ¿no? El título del directo de hoy es La última de Vinicius Jr. No, porque Vinicius hemos visto En el modo carrera de Madrid Que es El modo carrera de Multiverso Que es un jugador que como delantero centro funciona muy bien Aquí en Madrid Tuvo unas temporadas Bueno, en las que fue suplente Y tuvo partidos importantes Sobre todo, recuerdo alguno en Champions Cuando hubo lesiones Pero al final Ha ido después de eso En algunas sesiones No le ha ido de todo bien Se ha estancado Vinicius Jr. en ese 87 de media Sabemos que es un jugador que tiene 92 de potencial Pero el nuestro se ha estancado ya en 87 Y ahora le hemos hecho ese cambio de posición A segundo delantero, ¿no? A delantero centro Que parece que ya es imposible a estas alturas Y vamos a ver Porque Vinicius Jr. Que teníamos transferible Que tendría que haber salido en el mercado de traspasos No salió Porque no hubo ofertas O si hubo ofertas Pero no quisieron pagar por él No recuerdo muy bien Ahora comprobamos La cuestión es que se ha quedado en plantilla Y va a estar al menos hasta el mes de enero Aquí Y bueno Puede ser la última oportunidad de Vinicius Jr. De aparecer en este equipo De ganarse un sitio Y de que no lo vendamos Es la última oportunidad de Vinicius Jr. De quedarse aquí Claro, la primera temporada de la Champions Le recuerdo Algunos partidos a Vinicius En los que fue el mejor El mejor del equipo fue Vinicius Entonces Vamos a ver Vinicius Es su última oportunidad En el multiverso hemos visto que puede ser El mejor del mundo Hemos visto en el multiverso Que puede ser el mejor del mundo Perfectamente Y aquí ahora pues Como decimos O como digo Tiene su última oportunidad Vamos a ver este Vinicius Jr. Vinicius segundo delantero Vamos a ver como Le vamos dando oportunidades La cosa es que se ha quedado en plantilla Y quedándose en plantilla Pues va a jugar Va a jugar Así que nada Iremos viendo que Que hacemos F la calidad Me cago en Twitch 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 Y sus cositas Esto en Youtube no pasa Bueno Pues Vamos a aguantar No vamos a esperar más No La temporada la comenzamos ya En el episodio anterior un poco Con esa victoria frente a la Vesca Otra frente a la Real Sociedad Hoy de momento Empezamos contra Villarreal Después la selección española Ojo a la nueva selección española Porque me apetece probar ese esquema De tres centrales Tengo ganas de verlo Con la selección española Y a ver si nos va un poquito mejor A ver si nos va un poquito mejor Con la selección Y después Más Liga Valencia Girona Atlético de Madrid Debutaremos en la Champions Contra la Cogutivo de Moscú También tenemos en el grupo Al RB Leipzig Y al Everton Ojo Ojito al grupo Grupo interesante La Cogutivo de Moscú RB Leipzig Y Everton En Liga También tenemos por aquí Al Eticlub Levante Eibar Betis Los partidos internacionales De la selección No sé si clasificatorios No sé si clasificatorios De algo O simplemente amistosos Pero bueno Episodio interesante Que vamos a tener hoy Con el Real Madrid Vinicio delantero Centro titular Por delante de Haaland Podría ser Podría ser Que me acabo de dar cuenta De que No había puesto música Así que Voy a hacerlo Voy a poner por aquí Spotify Y Bueno a ver Ahí ahora sí Vamos a ver Para que Vinny demuestre Necesita que le des oportunidades Lo iremos Haciendo Lo haremos hoy Vai música Jiménez Es by todo ¿No? Hoy es by todo Es by todo Ahora tiempo se ponerme En esta camiseta Tío Mira que brazo Mira que brazo Nada en serio Vale Los partidos con la selección Sí Son clasificatorios Para el mundial Clasificatorios para el mundial El grupo es con Rumanía Dinamarca Rusia Austria Y Gales Ojo el grupo Gito el grupo No es grupo fácil Y Austria Tenemos malos recuerdos Recuerdos de Vietnam Con Austria Recuerdos de Vietnam Con Austria La selección Se nos ha dado Especialmente bien Y ojo Ojo Austria Ojo Ojo a Austria Ahora chicos Bueno tenemos partido Contra el Villarreal Tercera jornada de liga El Villarreal ahora mismo Es decimo quinto Ha tenido un mal comienzo Pero subirá Subirá Vai flipado Sí Un poco Un poco de vai flipado ¿No? Un poco de vai flipado Sí Vai flipado Está bien Que entre de vez en cuando Vai humilde Austria nos va a reventar otra vez Hombre espero que no Espero que no Y sobre todo apostando Por este nuevo esquema Me apetece ver mucho Cómo funciona Este esquema Con los tres centrales Y tal Me apetece mucho verlo Con la selección Me apetece también verlo Me apetece también verlo En la vida real Pero eso No sé No Parece que no va a ocurrir Tengo un jugador Con las selecciones ¿Quién está con las selecciones? ¿Qué es esto? Es que además pone el círculo ahí Creo que es Casemiro A ver que yo me entere Del 5 al 11 Se van estos jugadores Pero estamos a día 2 Del 29 De agosto al 7 de septiembre Se van estos otros Casemiro, Rodrigo, Vinicius Y Fede Valverde Pero aquí solo falta Casemiro Es Casemiro el que falta ¿No? Casemiro Es Casemiro, ¿no? Sí, sí Es Casemiro Supuestamente debería estar fuera Casemiro, Rodrigo, Valverde Y Vinicius Pero solo está fuera Casemiro Se ha pegado aquí Una bugueada Esto de algo tremenda Bueno, pues No sé Pues jugar a Camavinga Jugar a Camavinga Casemiro descansará En esta jornada Bueno, no descansará Es que supuestamente Está con la selección Pero está solo Casemiro Convocado por Brasil Casemiro, Vinicius Y Rodrigo Pero solo está Casemiro Muy lógico todo, ¿verdad? Muy lógico todo Bueno, Vinicius Entra a la convocatoria Camavinga entra al 11 Y en principio No voy a hacer nada más Tenemos ahora un par de selecciones Acaba de empezar la temporada No necesitamos estar haciendo aquí Rotaciones Villarreal-Real Madrid Vamos a por ello Primer partido del día de hoy Contra el Villarreal Que es decimoquinto Que es un Villarreal Que estas últimas temporadas Hemos visto que se clasifica Para la Champions Y que está siempre En la zona alta De la clasificación Tenía un mal comienzo Lo que no quita Que sea un gran equipo Bueno, con Radiki En portería Rubén Peña Ben White Cobout No sé quién es Cobout Y Pedrosa En defensa Chubueze Gabriel Rongier Y Ontiveros En el medio Arriba Mateta Y González Bueno, pues González No sé quién es González Cristo González No lo sé No lo sé Saludos, Franco ¿Qué tal? Comienza el partido Comienza el partido Vamos a ver qué tal nos va Yo creo que en principio Ben Salimos con todo Bueno, con todo menos Casemiro Que está fuera Por circunstancias Extrañas Y bueno Pues a ver Juega ahora La Sub-21 España contra la República Checa en este Tercer partido De la fase de grupos El europeo Importante Que España pase Como líder Tendré estar atento Ahí a los goles Y tal ¿Habrá bypases hoy? Puede ser que haya bypases Y vemos que Que el equipo Empieza a hacer cosas Muy extrañas Pues entraremos a dar Dos, tres fases Para que aprendan un poco A jugarla fácil Grandísimo Casemiro Casemiro es que no sé Estará de baja Por paternidad No sé, tío O sea, la selección no está Que si no estarían también Rodrigo y Vinicio Disparo de Valverde Bien pintaba ¿Fuera CSGO? No De hecho No lo ha jugado nunca A CSGO Sí que he visto No pago mucho Pero sí que he visto No lo he jugado nunca No soy yo muy de De jugar en PC Prefiero Jugar en La Play Me parece bastante más Cómo jugar con los mandos Llevo toda mi vida Juguando con mandos ¿Mañana es el directo en YouTube? Sí, mañana tendremos directo en YouTube Mañana Indomables En principio mañana Quizá Quizá retrasemos No sé Casemiro tuvo un hijo seguro Pues sí Puede ser Baja por paternidad ¿No? Estas son cosas que añade el FIFA Nuevas Mira, pues esa baja No está, ¿eh? La baja por paternidad No se da, ¿eh? Pero tampoco es algo Que esté en Football Manager Por ejemplo, ¿no? Football Manager Que destaca por ser un juego Muy realista Nunca ha pasado algo de eso De Oye Joder, que jugador No va a poder jugar Ese partido Porque ha sido padre, tío Nunca Nunca se ha dado esa situación ¿Eh? En Football Manager Entiendo que no está No está preparado Para que se ve Pues muy buena jugada Combinativa del Villarreal Que bueno es que Pues Está ganando el Villarreal Vamos a entrar aquí Al descanso, ¿eh? Vamos a dar Algunas instrucciones A los jugadores, ¿no? ¿Veis? Odegaard, Haaland Cuando con Varane ¿Veis? Sí, un poquito Pero qué robo es ese Pero qué robo me ha hecho Igual ahí me he colado ya mucho Y he jugado demasiado No lo sé Muy bien Pues no sé si he jugado demasiado ¿No? Porque Haaland No ha llegado a ese balón La regala el Villarreal Y empezamos de nuevo A ver Control largo De Alexander Arnold Corner Eh, saca de puerta Perdón A ver A ver Que no quiero que Se nos complique este partido Rodrigo Rodrigo Que se mete para adentro Rodrigo Rodrigo acaba perdiendo Dentro del área Rodrigo Rodrigo Uy, el Villarreal Uy, el Villarreal Que viene Uy, el Villarreal Que viene El Villarreal Que viene Uf, bien tapado Eh Ya, haces curto A Que haces curto A No, 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 no Vale, la ha recuperado Haaland Si no iba a entrar yo a recuperarla Pues Haaland Atrás con Camavinga Valan con Valverde De nuevo Valan Más rápido Más velocidad en el juego Por favor Odegaard Se centró a la nada Ahora Camavinga Vendía ahora con Valverde Valverde con Odegaard 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 Deja para Valverde Valverde de corta Valverde busca espacio Valverde Ataca un tiro forzado Sin demasiado sentido Y acaba Perdiéndola Minuto 71 de partido Ataca el Villarreal Ataca el Villarreal Ataca el Villarreal Que me está ganando Está ganando el Villarreal En la cerámica Porto Avarán Minuto 76 de partido Estamos perdiendo Estamos perdiendo Ojo a esta Ojo a esta Ojo a esta que era buena Estaba Mbappé entrando solo Haaland Por favor Estás ciego Por favor tío Estaba Mbappé entrando solo Camavinga con Haaland De nuevo Camavinga Camavinga pierde Camavinga pierde No he entrado a hacer cambios Porque ya Es que no sé Es el 85 Voy a entrar ahora Pero es que el juego No se había parado hasta ahora Qué mal eh Qué mala pinta Mala pinta Así que no lo hacía da tiempo Gringos Vinicius Y Y Y Kubo Pero es que quedan 5 minutos Si hubiese salido un poco antes Quizás Pero salen casi sin tiempo Haaland no está No está acertado Haaland en ese partido No pasa esto eh Bueno creo que no había Peor forma de comenzar Aquí está Kubo el disparo que se ha Rechazado por la defensa Y perdemos Fondrón Villarreal Que Ha tenido dos oportunidades En 90 minutos Y que ha marcado Que Villarreal estaba En el último quinto Porque ahora ha tenido Malos resultados En las dos primeras jornadas Pero Villarreal es uno De los mejores equipos De la liga Se ha clasificado Para las Champions En las últimas temporadas Y bueno pues ahora Ha llegado y me ha ganado Ha llegado y me ha ganado Maravilloso No no Bueno pues nada Pues nos comemos la derrota Que os digo Que hemos perdido Hemos perdido Han sido mejores Bueno no han sido mejores Pero han marcado a gol Y nosotros no Pero esto que me lo haga Villarreal Vale te lo compro Que me lo haga uno De los últimos De la clasificación Eso ya es lo que No te compro Y ya Empiezan a aparecerme Cosas extrañas Bueno aquí Lo estoy mirando Tiene todavía buen potencial Así que le voy a quitar La opción de compra Vamos a intentar Que sea una cesión corta Y si conseguimos Serla ha cedido Perfecto Después el tema Eric García El tema Eric García Es complicado Se lo quiere llevar El Estadbre Estadbre Stoys De momento voy a negociarlo Para que sea una cesión corta Y ya veré Si acepto una cesión Al Estadbre Stoys O si Eric García Ha aceptado Irse a cedido A este equipo Que es que no sé Ni que equipo es Es un equipo franco Por el tipo de nombre Del equipo Diría que es francés Pero no sé Eso pasó A condenar las oportunidades Al gran Golnicios Jr Aquí no es Golnicios Aquí no lo es Demasiado pronto Factor emoción Bueno Eh Si Se puede decir que si Hugo André F F Mendoza Pinto Rillen De Pepe Este jugador Que ha perdido potencial Que sinceramente Ya no nos sirve Y por el que voy a pedir Entre 4,5 y 6 millones Vamos a ver cuánto está dispuesto a pagar El Elas Verona Por otro lado Por otro lado Vinicius Jr El Manchester United Dispuesto a pagar 116 millones por él Yo voy a pedir 150 Entre 120 y 150 millones Por Vinicius ¿Qué United acepta negociar? Pues hombre Pues tendremos que decidir Oye Vinicius se queda No se queda ¿Qué hacemos? Aquí es Vinicius normal Sí Aquí es Vinicius normal Acá es Magnicius Jr Estancanicius Jr Sí Un poco estancanicius Un poco Un poco estancado Sí Bueno Llega el momento de la selección Esto es lo que a mí me interesaba Bueno A ver El partido antes también me habría interesado ganarlo Pero bueno No ha sido posible Esto sí me interesa Me interesa bastante La selección ¿Por qué? Porque vamos a cambiar A un esquema de tres centrales Ya lo veis aquí Pau López Con Unai Núñez Pau Torres Y Mario Hermoso Línea de tres Pedro Porro y Cucurella Como carrileros Rodri Llorente en el medio Con Ollar Zabal De enganche Y arriba en Sufati Y Ferran Torres Dos jugadores muy rápidos Para matar a la contra De cualquier equipo Esto es lo que plantamos Con nuestra selección española Pues vamos a ver ¿Cómo funciona? Pues vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Alternativas Pues bueno Ya lo veis por aquí Como defensas Geray y Eric García En los carriles Podrían entrar Bajerin o Grimaldo En el medio Podrían entrar Fabián Asensio Dani Olmo Y arriba Traoré Y nuestro Roberto Rivera Canterano nuestro Roberto Rivera Que lo metimos ya a la selección Me apetece mucho Ver cómo funciona esto Igual Igual nos lo pegamos Igual nos pegamos Una hostia ahora contra la Rusia Puede pasar que nos Peguemos una hostia Contra Rusia Pero también puede pasar Que esto funcione bien Que nos guste Y que apostemos por ello España-Rusia Chicos Vamos a por el partido Vamos a por el partido Vamos a por este España-Rusia Y vamos a ver Cómo funciona Nuestra nueva selección española Un gusto volver a ver Al dios Ollar Zabal El dios Ollar Zabal aquí Referencia absoluta Referencia absoluta Ollar Zabal aquí Tiene que liderar El juego de ataque Un gusto ver Al gran Selectabal Mejor jugador De la temporada pasada Jajaja Joder, hay concha Acá sonido con Ollar Zabal Y no me extraña Porque con el Madrid Hice una temporada Flojísima De hecho Ha salido cedido No sé dónde ha salido cedido Pero ha salido cedido Y después con la selección Ollar Zabal Era otro jugador Completamente diferente Vamos a ver Qué tal nos funciona Este esquema Esta prueba Que estamos Haciendo Igual no sirve de nada Ya lo he dicho Igual no sirve de nada Porque estamos Contra centrales Tío Joder Voy a coger el boli Que He lanzado el boli Y ha salido el boli Por un lado Y el que ha pochado Por otro Pues igual no sirve de nada Chicos Pues igual no sirve de nada Porque Tenemos tres centrales Y defienden igual de mal Y defienden igual de mal Ah, qué bien llorente Tío Qué bien llorente Ahí dentro del área Pues defensivamente Parece que vamos a seguir Siendo igual de malos Con tres Con cuatro O con siete centrales Buena recuperación De llorente Vale Sacamos ahí bien El balón jugado Llorente con hoy arzaba Le ahora es Rodri Abriendo para Pedro Porro No va a llegar Vale, pero La intención es buena Rodri No pierdas No pierdas ahí Vale Si no falta Pero está aprendiendo Contra crucia, tío Se va a lo muerto Ha tirado Rodrigo Contado a defensa Voy a ir a Rodri Con llorente Frente con Rodri Balón para Ansu Fati Ansu la cobra Fati Arcando El primer gol En este nuevo esquema Gracias, tío Gracias Gracias Ansu Buen movimiento Buena finalización Cosa que Pues hay otros jugadores Que no tienen Vinicius Y bueno Pues bien Bien en ataque Bien en ataque Falta estar bien en defensa Falta que Rusia no nos marque En la primera jugada que llega Ojo, Cucurella Como aparece Es el carril izquierdo Bien, Cucurella Es corner Vale Creo que esto se puede remontar Se puede y se debe Pero me Creo que Yo es que creo que pueda funcionar bien Tío Esta Es que mal Lo que yo no puedo hacer es Mejorar la calidad de mis defensas ¿Dónde vas Pau Torres? Pero ¿Dónde va Pau Torres? Que sale de zona Y deja todo el hueco, por favor Si Pau Torres sale Unai Y Mario Urboso cierra Y no han cerrado Y está bien que Pau Torres salga Pero está bien Es que los otros dos No nos cierren Es que Rusia Ha llegado dos veces Es que de verdad Los defensas son malísimos Es que los defensas Son malísimos Es que son malísimos Es que yo no puedo hacer más Con esta selección De verdad De verdad que yo no puedo hacer más Con esta selección Es que son malísimos Es que ni con tres centrales Hermano Es que Tío ¿Qué hago yo con esta selección? De verdad, tío Y con tres centrales Vamos a defender bien, tío Es que No por tener más gente Vas a defender mejor Tío que sí Pensaba que tres centrales Pues si no Debes defender mejor que dos Porque Si falla uno Pues hay otros dos Pero no Pero no Pero no Ahí lo he intentado Le han cortado a los rusos Es que mirad las estadísticas Tío Es que han tirado dos veces, tío Han tirado dos veces, tío Mal defendemos Ahí se ha defendido más o menos Pero en general Se defiende muy mal Y ahora lleva Ferran Valón para Llorente Mira Cucurella Como entra por el carril izquierdo Ella que se para Atrás con Llorente Ya nos estamos liando un poco Valón para Ferran Y para lo de Ferran Muy forzado Ferran ¿Cómo puede tener otro mano a mano, tío? Después de que nos hayan metido dos vales Seguimos defendiendo mal Ha tenido un mano a mano Lo ha parado Pau López Pero ha tenido otro mano a mano, tío Que no entiendo O sea, lo saco a dama O es que la dama no habría No sé No sé qué hacer con esta selección No, no, no No sé qué hacer con esta selección No, no lo sé No lo sé Tenemos y Piqué Pide volver a la selección Agarramos y Piqué Tenemos y Piqué bien En su momento ¿Quién es el 8, Rodrigo? Pero Rodrigo es que no tiene que llegar a terminar jugadas Porque llega Rodrigo a terminar jugadas Y pasa eso Pasa Que falla Una ocasión clarísima de mano a mano con el portero Dos centrales ahí Dos centrales ahí Arrematados Y justo después de fallar Nosotros con mano a mano Hemos pasado Del empate a dos Al uno a tres De Rusia Gol de Marcos Llorente Gol de Marcos Llorente No me jodas que le he hecho penalti No me jodas que le he hecho penalti Chicos Le he hecho penalti Pau Torres Le he hecho penalti Pau Torres Le he hecho penalti Pau Torres Voy a llorar con esa selección, eh Voy a llorar con esa selección Me ha metido cuatro goles Rusia Me ha metido cuatro goles Rusia Cuatro goles me ha metido Rusia Cuatro goles Rusia Cuatro goles Rusia Mira, mira que yo lo intento con esa selección, eh Mira que yo lo intento con esa selección, eh Pero no, eh No puedo, eh Yo no puedo, tío Si no ganamos a Gales, dimito Si no ganamos a Gales, dimito Si no ganamos a Gales, de hecho, no si no ganamos a Gales Si encajamos más de un gol contra Gales, dimito Sigo pensando, me metes a Wang y tú que eres central y juega la mejor Igual sí Pues igual sí, igual, igual juega la mejor, sí No es difícil, no es difícil eso Eh, voy a, voy a cambiar Voy a cambiar, no sé, tío Voy a quitar a Mario Hermoso Voy a meter a Pau Torres de central izquierdo Y voy a sacar a No sé, Rodri, tú de central, qué tal Al Rodri de central Pues igual meto a Rodri de central Sí, pues igual meto a Rodri de central Y meto aquí a Fabián Pues igual sí, pues igual sí Pues igual sí, porque es que nos falta calidad en los centrales Es que, es que, quito a Mario Hermoso Que le quedó a esa carallera Y Warika hacía O sea, cómo me van a solucionar nada Es que no me van a solucionar nada Así que Rodri retrasado Fabián En el medio Hoy al Zaval Lo he visto Poco participativo, la verdad He visto a Miquel Hoy al Zaval Poco participativo Qué instrucciones, ya Quedarse arriba Entrar al remate Libertad de movimiento Que apoye, que apoye un poquito Que apoye un poquito Y lo de entrar al remate Vamos a ponerle remates y rechaces Porque estaba demasiado arriba, creo yo Tenía que bajar un poco Vale, pues Así vamos a probar En este partido que tenemos ahora Contra Contra Gales Si encajamos más un gol contra Gales Dimito Que es que ya es Llega un punto en el que ya Esto es lamentable, tío Es que Le hemos marcado dos goles a Rusia No creo que hayamos hecho Un mal partido ofensivamente Hemos marcado dos Y ha habido un mano a mano Que Rodri ha fallado Hemos tenido ocasión Tres ocasiones clarísimas Tres ocasiones clarísimas Pero es que si cada vez que nos llegan Nos marcan gol Es que cada vez que nos han llegado Nos han marcado gol Ha generado cuatro oportunidades Rusia en todo el partido Dos En las que se ha defendido muy mal Y han entrado solos Otro en el que ha rematado un centro Y después otra jugada En la que Pago ha hecho un penalti Es que ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué hago yo con esto, tío? Si es que se defiende muy mal Son muy malos Veremos que No sé No vamos a hablar todavía De selecciones Candidatas, ¿no? A que yo las entrene Vamos a pensar en No sé En levantar esta situación En meterle Tres goles a Gales Ganarle cero o tres a Gales Y llegar al siguiente parón de selecciones Vamos a pensar en eso Voy a intentarlo Pero es que es muy jodido, tío Es muy jodido Marcos Solente Hemos visto que Si seguimos con esta selección Pues debe ser un jugador importante Es la primera jugada Ah, ataque esta jugada Fallamos en salida de balón Y después Gales, tío ¿Qué pasa con Gales, tío? ¿Quién es Gales? ¿Quién es Gales? ¿Quién es Jeffcott? Que ha tirado ahí Un tiro cruzado al primer palo Y ha marcado gol ¿Quién es Jeffcott, tío? A la Cucurella Balón para Llorente Llorente dentro del área Comarán Sufati Que vuelve a marcar Vale Gol de Sufati Dos partidos a Sufati Y dos goles Y está claro que en Sufati Ahí como delantero Va a funcionar muy bien Está claro que sí Recuperemos el balón Vamos a ver si remontamos A esta mierda Porque antes parecía Que podíamos remontar Y no Llorente ahí Creo que se ha precipitado Y recupera el balón Gales Por favor Rusia ha metido cuatro goles Que Gales no me marque más de uno Esa es a tener A Cucurella Por favor Recuperado bien Rodri Pero vaya pérdida Llorente busca largo a Ferran Bien Ferran ahora Tengándose a Desmarque Atrás con Llorente Balón para Cucurella Cucurella con Llorente de nuevo Balón para Ferran dentro del área Balón para Pedro Porro Salvo War Córner remata Pau Fuera Ha sido un despeje De nuevo Jarzabal Rebote para Llorente Golazo de Marcos Solente Pero bueno tío Así sí joder Así sí joder Así sí Así sí tío Así sí Así sí puede funcionar esta selección Tío Con Marcos Solente Marcos Solente Indiscutible en este equipo Marcos Solente Indiscutible Viene en su Fati Buena acción Antes de Ferran Torres Y al final Hemos encajado un gol En una jugada En la que hemos fallado En salida de balón Y después no sé Es que Gales ha hecho Una jugada ahí Que en tres toques Se ha plantado Jeff Kopp Para tirar cruzado Al primer palo Y ha marcado gol Es que esa jugada No tendría que haber acabado gol Para Era difícil Bueno juega en su Fati No juega en su Fati Porque se la ha regalado Directamente a Gales Ese balón Bien recuperado por Rodri Creo que el equipo Defensivamente Al menos La línea de tres centrales Me da más seguridad Ahora que antes Ya estaba jugando Con Llorente Llorente que falla No le va a salir Todo bien a Llorente Vamos Es que es espectacular Llorente Diría que gol y asistencia Bueno Gales Buena recuperación de Rodri Me empieza a convencer Rodri central Y viendo la falta La falta de calidad que tenemos Esta línea de tres Puede ser importante Rodri Además es un jugador alto Buen físico Buena salida de balón Porque al final es Centro campista Y la falta de calidad Y la falta de calidad A Llorente atrás con Fabián Fabián se equivoca Fabián no Tiene participación en todo el partido Y ahora hace eso Lo entiendo muy bien Creo que me está fallando Ese perfil Del acompañante de Llorente Porque antes Rodri Tampoco en esa posición Estas jugadas de mierda Al primer toque De verdad Estas jugadas de mierda Al primer toque No he visto un error gordísimo Del equipo ¿Vale? No he visto un error gordísimo Del equipo En esta jugada No lo he visto No lo he visto Pero no sé No entiendo muy bien Tío No entiendo muy bien La jugada a primer toque Que me hace Gales Tío Gales Yo creo que había dicho Que se encajaba más de un gol Y iba a dejar más selección Pero creo que ese gol Ha sido una mierda Sinceramente creo que ese gol Ha sido una Creo que ese gol Ha sido una mierda Igual que creo que ha sido Una mierda al primer gol Que son dos goles Al primer toque Y de mierda No son como antes Que antes al final Han sido dos errores clarísimos En dos jugadas Que se han quedado Completamente solos El otro ha sido en un centro Y el otro ha sido un penalti Que ha echado a Torres Los goles Antes me ha marcado 4 Rusia Pero son muy diferentes A los dos que ha hecho ahora Gales Aunque así vamos a ver Si no gana el partido Si querrá el lucho Que si no somos capaces De ganar a Gales Buena recuperación de Rodri O quedan menos de 10 minutos Palón para No sé quién se ve Adama al centro Para Ansu Fati Que remata primer palo Ansu Fati Minuto 84 Por ese centro Adama trabó Jugando como carrilero Es que Ansu Fati Es espectacular tío Pero de verdad Vamos a dejar esta selección Con Ansu Fati tío Vamos a dejar esta selección Con Ansu Fati Esta selección tiene cositas Tiene cositas Pero Pero también tiene muchas carencias Las carencias Defensivas Son gordas 2 a 3 A ver 2 a 3 Con esa victoria A última hora Ese gol de Ansu Fati Ya les ha tirado dos veces Vamos a darnos un parón Vamos a darnos un parón de selecciones Más de margen Voy a dar un parón de selecciones Más de margen Una cosa que voy a hacer Es que esta posición De Llorente Fabián Posición de Fabián En este caso Es que no tiene ningún sentido Está demasiado atrasado Se queda atras No ayuda en salida de balón Tampoco está ayudando Arriba Así que Bueno pues Que tenga libertad Voy a darle libertad De movimientos A este jugador Después Pedro Porro ¿Cuál es la alternativa? Bellerín Voy a probar a Bellerín Vamos a probar a Bellerín Ya en el siguiente parón Ya en el siguiente parón Pero vamos a probar a Bellerín Y Adama Ha jugado Bueno Ha tenido pocos minutos Pero minutos importantes De Adama Traoré Donde ha puesto La asistencia Del tercer gol Vamos a ver Por donde Camina este Este equipo Vamos a ver Como podemos hacer Que siga Que siga evolucionando Que siga creciendo Creo que Ansufati y Ferran Arriba están bien Mejor Ansufati que Ferran También porque es mejor jugador Aunque ahora mismo Ferran Tenga más media Es mejor jugador Ansufati Tiene más ritmo Tiene más tiro Pasándola es peor Pero bueno Para lo que lo quiero Que es para definir No necesito que tenga buen pase La posición de Yalzabal Todavía me he generado Un poco de dudas Un poco de dudas La posición de Miquel Avila-Yalzabal Pero bueno Otra opción Es que Cucurella y Bellerín Estén más adelantados Es otra opción Jugar 3-4-3 Como vamos a jugar ahora Con Indomables Pero bueno Ya veremos Ramos vuelve a la selección No Ramos no vuelve a la selección Porque Ramos está Ramos está ya casi Casi retirado Pero Ramos No sé dónde está Ramos Ramos está ya fuertísima Ramos está ya fuertísima Pues claro que sí Por supuesto Bueno Soy muy tarde Ayer me confundí el horario Y se me fue la luz Media hora No Ayer es que empezamos antes Luis Ayer empezamos una hora antes Y hoy hemos empezado Una hora más tarde Sí Bueno Las circunstancias La vida Y mañana En principio 6 y media Pero Uff No os puedo confirmar 100% Que sea a las 6 y media Quieren llevarse A Aune Oves Aune Este todavía mantiene Buen potencial Así que vamos a intentar Revisar una sesión Y lo de Eric García A ver Eric García ¿Qué hacemos con Eric García? No lo he probado No he probado Eric García Pero Con la selección Quiero decir Pero os pregunto Eric García Cesión O mantener Es que esta pregunta Creo que ya os la hice Y me dijisteis Que he apostado por él Al menos hasta enero Como esta oferta No se va a mantener En este enero La voy a rechazar ¿Ya hiciste el cambio de hora, Dark? ¿Cambio de hora? Sí, claro Sí, sí, sí He hecho el cambio de hora Sí, sí, a ver Que no he empezado Que ayer no empecé antes O he empezado hoy más tarde Por el cambio de horario Que ha sido por Por las circunstancias Ayer fui a pelarme Y hoy Pues no estaba en casa Así que Pues evidentemente No podía empezar el directo Hasta que no llegase Bueno, hoy hemos tenido Un comienzo De directo Complicado Complicado Pero esto puede Ir para arriba Esto puede ir para arriba Esto puede mejorar Claramente Se volverá ayer Y te están bien El dios de YouTube Uf Eso hay que preguntárselo a él Eso solo puede Responderlo él 5 millones por Mendoza Pinto Rillen de Pepe No sé cuánto me costó Pero es un jugador Que ha perdido potencial Así que No tiene mucho sentido Ya mantenerlo Mantenerlo en plantilla Y el Atlético de Madrid Se quiere llevar a Guamanguituca A ver Para Atlético de Madrid Hay un precio especial Que son 60 millones Para Atlético de Madrid Hay un precio especial Que son 60 millones ¿Me pagas 60 millones? Bueno, te lo llevas ¿No quieres pagar 60 millones? Bueno Esperaré otro equipo Que me pague menos No es yo Es capitán Sí, la verdad es que es capitán Ahí con lo de Dios Os habéis venido un poco arriba Yo soy yo A ver Real Madrid Valencia Chicos Vuelve a la Liga Después de un parón de selecciones Dudoso Dudoso Vuelve Casemiro Que se perdió el partido Contra Villarreal Todavía no sé muy bien por qué Y A ver No sé Es momento de hacer rotaciones Pues no lo creo Es el Valencia Es un buen rival Venimos de esa derrota Contra Villarreal No creo que sea Momento de estar haciendo cambios No lo creo Obvio Predicción Pero sin predicción Después apuestan 100 puntos Luis ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me está cargando? Vale, vale, vale No parecían las alineaciones Y estaba siendo esto Un poco raro Vale pues Real Madrid y Valencia Jugamos en el Bernabéu Esta cuarta jornada de Liga Ya con una derrota La verdad Es una temporada Que no va a ser perfecta Pero bueno Esperemos que sea Al menos buena Que nos sirva Para ganar la Liga El Valencia Uno de los equipos Que nos ganó En la recta final De la pasada temporada Que casi nos deja Sin título Espero que ahora Sea un poco menos pesado Ahí va Haaland Malón parado Valverde Fede Valverde Que marca el primer gol del partido Claro que sí Tío Claro que sí Gol de Fede Valverde Bien Buena forma De comenzar el partido A ver Haaland Te quiero mirar aquí Las instrucciones Porque está viniendo Haaland A recibir Actitud ofensiva De Erling Braut Haaland Desmarcarse Pues lo de desmarcarse Se lo está pasando Por los huevos Está viniendo a recibir Todo el rato No entiendo por qué Lo de desmarcarse Se lo está pasando Por los huevos Está viniendo a recibir Todo el rato Y no entiendo por qué No tiene la instrucción De venir a De jugar como referencia Ni como falso 9 Ni nada Tiene la instrucción De quedarse arriba A tirar desmarque Que no lo entiendo Ahí está Haaland Ahí está Haaland Pau López Ojo Pau López El portero de la selección No sabía que estaban En Valencia Ojo ese balón Es Rodrigo 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 Tiro forzado Acaba de nada ¿Han visto que Haaland Estará en Marbella Vis de Ibai? No No Sé que He visto He visto las fotos Con la equipación de Marbella Pero No sabía que iba a participar En la serie Lo que he visto Es un tremendo gol Que ha marcado En el Entrenamiento De la selección Noruega Y se ha hecho Se ha hecho Lesionado Eso sí que Sí que lo he visto Que te inviten a ti Estaría bien Que me invites a la mía Podéis pedírselo A Ibai Por Twitter Decirle que me meta Que juega Casemiro Con Haaland Malón parado Odegaard Odegaard Otra vez tiro Que tapa la defensa De Valencia Porque hay cuatro defensas De Valencia Metidas en el área pequeña Así que es imposible Sacar un tiro En condiciones así 1-0 al descanso Con un Valencia Que cuando defiende Se mete todo el equipo atrás Que ha tapado ya varios tiros Pero es que aquí Los que estamos ganando Somos nosotros Y el Valencia No ha llegado Si quieren seguir así Que sigan así Vi una noticia Que Liverpool Busca fichar O ya ha fichado Con AT Por 40 millones de euros No sé No tengo noticias No han leído nada Es para el Valverde Que lo rechaza Pau López El centro Ahora Sodegar Jugando con De Ligue Hay que dejar para Casemiro 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 Ha sacado No sé si un pase O un tiro La cuestión es que ha rebotado Le ha caído a Pablo López Así que tampoco ha servido De demasiado Minuto 60 del partido Vamos a ver ese balón Ojo Guedes Ojo Guedes Que se mete para adentro De Ligue que frena muy bien Y Valverde que arranca Valverde Balón largo para Haaland Manda izquierda Haaland que se va de uno Haaland quería poner el centro Era malo Malo Ah, era Bastante malo Bueno, yo lo que sé Noticia Anoche de Josep Pedrerol Haaland Quiere venir Al Madrid Este verano Esa es la noticia Que adelantaba Anoche en el chiniquito De jugones Josep Pedrerol Pues Haaland quiere venir A Madrid Y yo quiero que Haaland venga Y seguro que en Madrid Quieren que Haaland venga Así que Bueno, pues todos contentos ¿No? Y Haaland en el Madrid Este verano Claro Sí, es fácil, ¿no? ¿Para qué queremos más? Esa es la teoría La práctica que nos dice La práctica nos dice que Vamos a ver ¿Cuál es el primer objetivo del Madrid? Si Haaland o Mbappé La práctica nos dice que Vamos a ver cuánto pide el Borussia Dortmund Por Haaland Se habla de 180 millones Vamos a ver si Madrid puede pagar 180 millones Y bueno Y bueno, pues eso es lo que dice La práctica La teoría es muy simple Haaland quiere irse al Madrid Y Madrid quiere pichar a Haaland A partir de ahí A partir de ahí A ver qué pasa ¿Y Benzema? Pues esa es una gran pregunta Porque si viene Haaland Entiendo que se va a Zidane Porque si no se va a Zidane No sé qué Cómo pretende jugar Buena combinación Estaba Haaland Fuera de juego Y por eso el gol No va a subir al marcador Y Sí, lo he dicho que Balón Haaland Haaland con Mason Greenwood Que marca el segundo gol Y definitivo del partido Minuto 90 Decía eso Que si Haaland viene a Madrid Pues se entiende que Zidane no va a seguir Porque si sigue Zidane No sé si va a salir de 4-3-3 Para juntar a Haaland y Benzema Teniendo en cuenta que también está Sara en plantilla Entiendo que vendría otro entrenador Bueno chicos Os quito esta cinemática de la UEFA No sé si aquí en Twitch También me saltaría a copyright Pero en YouTube sí Así que Pues aquí estamos Con esta maravillosa cinemática De la UEFA Champions League Vale el juego allí, ¿no? El padre es Haaland En el City Creo que sí, ¿no? Creo que sí Pero yo creo que Haaland Quiere venir a Madrid Yo creo que sí Bueno, Marco Curia ya Carrilero izquierdo Posición interesante para él Es la posición en la que va a jugar En la selección española Y bueno, aquí pues Está bien Está bien Vale, pregunta Pregunta seria ¿Cuánto tiempo puedo aguantar la oferta? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? Bueno, de momento esto no se ha roto Entiendo que un día más al menos tengo 10 días Acepto ahora ¿Sabéis cuántos días dura la oferta para aceptarla? Votación A ver, votación ¿Tengo Vinicius transferible? Sí ¿Le quería dar una última oportunidad a Vinicius? También ¿Esa última oportunidad va a llegar ahora a la Champions? Bueno, es que la Champions es la competición de los noruegos La Champions es la competición de los noruegos Vale, y aunque a Vinicius funcionase bien en ese partido ¿Qué solución encontraríamos? Porque al final Tiene la media que tiene Me cargo a Mbappé Me voy a cargar a Mbappé Y Vinicius O no Me voy a cargar a Rodrigo Me voy a cargar a Rodrigo Gómez Va a jugar Mbappé en banda derecha Vinicius en la izquierda Quizá en la segunda parte Juegue como referencia Y quita a Haaland Y Vinicius Queridos amigos Va a tener su última oportunidad Hay una oferta de 150 millones Del Manchester United para llevárselo Pero yo confío en Vinicius Yo confío en Vinicius Porque en el multiverso hemos visto que Vinicius Puede ser el mejor del mundo Puede ser el mejor del mundo Es que Vinicius Ha sido mejor de lo que ha sido Haaland aquí en Madrid Entonces No hablamos de De una tontería Hablamos de un jugador que Quizás si hubiese tenido otro camino Otro desarrollo Estaríamos hablando del mejor jugador del mundo en ese momento Vinicius tienes tu última oportunidad El Lokomotiv de Moscú Real Madrid Es la primera jornada de esta Champions Madre mía Haaland Bueno, bueno, bueno Bueno, ha sido decir que Vinicius Era el mejor del mundo Que Vinicius podía ser mejor que Haaland Y Haaland dice Venga, pues arranco Y marco el primero A ver, es que a Haaland yo no podía quitarlo para este partido Porque no sé qué le pasa a Haaland con la Champions Que la vez que hay Champions Haaland como que se activa, ¿no? Haaland se activa y empieza a liarle aquí Pero brutal También Odega Por eso no podía quitar a Haaland para este partido Ahí tenemos a Vinicius Ahí tenemos a Vinicius Qué bien lo ha hecho Vinicius Qué bien lo ha hecho Vinicius Porque ha sacado el centro rápido Haaland después ha fallado Pero Vinicius lo ha hecho muy bien ahí Muy bien Vinicius Y muy bien el portero del Lokomotiv Que le ha parado a ese tiro a Haaland Otra vez Vinicius Otra vez Vinicius Atacando por la izquierda Pasa atrás para Cucurella Ahora es Valverde Se equivoca Valverde Conectando a bien Vinicius con Cucurella Ojo, buena recuperación ahí de The League Y salimos, ¿eh? Y salimos a la locura, tío Y Cucurella Cucurella Si está viniendo quizá demasiado arriba Eso del cambio de posición al carrilero Le está afectando Está afectando Se le nota que Que se empieza a venir muy arriba Vaya goles de mierda Que me están marcando Oye, tío ¿Qué hace Kričovic entrando desde atrás En esa jugada? De verdad Con los rebotes Y con los pases de primeras Y estos tíos que se sacan de primeras, tío Con un defensa al lado Vaya goles que nos están marcando hoy Haaland Bueno, bueno, bueno Haaland, tío Haaland y la Champions Haaland y la Champions, tío Es Es una conexión Increíble Lo de Haaland con la Champions Tío, yo no le veo No le veo explicación Os juro que no le veo explicación Buena recuperación del inicio Balón para Haaland Vamos a ver Haaland Que podría haber marcado ya tres Hubiese acertado La de antes Casemiro jugando con Haaland Ha venido ahora por dentro Haaland que se va Bueno, 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 bueno Es que lo de Haaland con la Champions No sé si lo de Haaland lo digo, eh El portero es un portero real O es un jugador de campo No sé No tengo ni idea Voy a buscarlo Es un jugador de campo Es un jugador de campo Vale, a ver Es un jugador de campo Y le ha parado Y le ha parado una Haaland antes Increíble Es un medio centro defensivo Maquib es medio centro defensivo Maquib es medio centro defensivo Pero igualmente Antes le ha parado una buena Haaland A ver No es un bug esto De que sea jugador de campo Es que el locomocio de Moscú No compite en ninguna liga Al no competir en ninguna liga No hace fichajes Y lo que ha pasado Es que su portero Se ha retirado Y no ha podido fichar a otro Se han quedado sin portero Básicamente Bueno, Haaland ha marcado sus tres goles Creo que si lo mandase un mes al banquillo No se quejaría Hay Haaland con Valverde Venga, 1-4 1-4 gol de Fede Valverde A pase de Erling Braut Haaland Vale, Haaland Has tenido tu partido Te has lucido Has estado espectacular Llega el momento Vinicius Llega el momento Vinicius Y el momento de decir Oye Vinicius ¿Qué hacemos contigo? Es el momento de decir Vinicius ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? Es ese momento Así que Vinicius Como delantero Mbappé que sale Vamos a sacar también a Takekubo Es un jugador que creo que puede combinar bien con Vinicius Este Vinicius es peor Definiendo que el Vinicius del multiverso Por una cuestión lógica El Vinicius del multiverso Es el antrocentro Y este a día de hoy Es extremo Este de finalización Tiene 79 El del multiverso tendrá Pues 80 y pico O 90 No lo sé Vamos a ver Estos últimos minutos de partido ¿Qué tal va? El último cambio Va a ser Pau Torres Pau Un partido Champions Dos centrales A ver si Pau Nos centramos un poquito ¿Eh? Pau A ver si nos centramos un poquito Aquí de cabeza Que con la selección Con la selección Pau Regular Regular tirando mal Vaya pase de mierda Vaya pase de mierda De Courtois Que manera de regalar el balón Mira Conectando ahí ahora Cucurella y Pau Torres ¿Eh? Buen pase de Pau Torres Para Cucurella Vamos a ver Mark Hay que aguantarla Deja atrás para Mbappé 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 Turner Sí Lo van a poner Rodrigo No remata nadie Mbappé va a llegar a ese balón Hay que ir a Rodrigo Rodrigo con Casemiro Casemiro con Rodrigo Rodrigo que pierde esa bola No sé dónde iba Trent Locomotiv que consigue salir Echad pide donación Ojo ¿Quién tiene buen corazón Y piensa que el jefe Le debe regalar un portero A Locomotiv? Ja, ja Ostias Pues le podríamos regalar Un portero ¡Ojo Vinicius! Gol de Vinicius Gol de Vinicius Jr Minuto 81 del partido Ha tocado el portero Creo No ha sido No ha sido El gol no ha entrado limpio No sé si el portero Ha estado cerca de pararlo Quizá con un portero De verdad No habría sido gol Pero lo importante Es que ha entrado Este Vinicius No tiene definiciones Tan limpias Como el del multiverso Es un Vinicius Más parecido Al Vinicius real Al Vinicius real A ver Eh Déjame sacar el balón Por favor Venga a recibir la Casemiro Gracias Por ahí Vinicius va a recibir de cara Sacando el balón jugado Simplemente No quería que la regalasen Ahí va Vinicius con Q Abriendo para Mbappé 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 Que se mete para adentro 1-6 Gol de Kylian Mbappé Hemos marcado 6 goles Porque tienen un portero No real Con un portero real Pues quizá habrían sido 3 4 6 No creo A Valverde Con ese balón para Mbappé Le da el mitro que pinta Al final del partido Ganamos 1-6 Con hat-trick Dejada un gol de Valverde Gol de Vinicius Y Gol de Kylian Mbappé La pregunta La pregunta Bueno Primero vamos a ver Si se ha roto lo de Vinicius Que creo que no No, no No se ha roto A la pregunta Debe salir Vinicius Jr Pues espero Vuestra respuesta En la encuesta Debe salir Vinicius Jr Respuestas Si No Es que no hay más Más dinero De 150 No vamos a sacar Entonces los Las opciones son Sí O no Es que no hay más opciones Este Vinicius Puede darnos cosas Este Vinicius Es buen jugador Quizá no tanto Como el del multiverso Pero ahí os dejo Ahí os dejo eso Y ahora El tema de donarle Un portero a locomodí De Moscú El tema de donarle Un portero a locomodí De Moscú Pues mira Tenemos aquí a Li Sen Que lleva 340 años En el club Que no sale Y que por qué no Vete al locomotí de Moscú Vete al locomotí de Moscú Vete al locomotí de Moscú A ver Vamos a buscar La plantilla De locomotí de Moscú A ver quién puedo fichar yo Porque claro Yo tengo que fichar a alguien Para poder hacer ese Intercambio El mundo Locomodí de Moscú A ver qué tiene Locomodí de Moscú Vamos a hacerle Una donación A Locomodí de Moscú Que como veis No tiene ningún central En plantilla Eh McKeep Yo creo que es este Que ha jugado el portero ¿No? Yo lo que había visto Era medio centro defensivo Pero bueno Será de otra base de datos Sería Si es este jugador Vale En la base de datos actual Este jugador es medio centro defensivo Debe salir Vinicius Doble J Ha contribuido con Cuatro mil puntos el canal Joder Joder Increíble Vale Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes ¿A quién ¿A quién fichó? ¿Lunin? Ah, Lunin ¿No? Bueno que esté ¿Por retirarse o interesante? Hombre Los suyos intentan Traerme alguno Interesante ¿No? Lo que pasa que no sé si No sé si ese Jugador existe Ojo Sun Suzuki No tiene buen potencial Sun Suzuki No sé ¿Quién podría estar bien? Corluka tiene 65 de media Madre mía ¿No te retiras? Corluka Con 38 años No, no se retira No se retira Krizoviak Y doy su Chicos Vamos a fichar Krizoviak Krizoviak Vale Pues nada Pues vamos a fichar A Krizoviak ¿Por qué vamos a fichar A Krizoviak? Porque hay que fichar A un jugador Para poder regalarle El portero Y ya La cosa es La cosa es Ya este portero Bueno Jugaría En el Ah No puede ser Krizoviak Es que no es un jugador Corluka con sus 38 años Tiene buena pinta Pero bueno Vamos a regalarle Un portero al locomotivo Al que no nos vamos a enfrentar En el segundo partido Porque No habrá mercado de por medio Y Y bueno Pues Nada Pues eso Pero a partir de la próxima temporada Ya es locomotivo Incluso si continúa En la Europa League En la Champions no creo Pero si continúa En la Europa League Pues tendría ahí Ese portero Ese portero que ahora mismo No tiene Vale Vamos a fichar a Krizoviak ¿Quién es Kulikov? No sé quién es Kulikov ¿Alguien conoce a Kulikov? No, ¿verdad? Nadie conoce a Kulikov Pero ¿Qué dice el juego Que Kulikov tampoco? ¿Qué dice el juego Que Kulikov tampoco? No Si es que Al final Todos los caminos Apuntan a Kulikov Todos los caminos Apuntan a Kulikov A sus 38 años Y acabando contrato Si vendes a todo el equipo Y te haces un equipo Con media 45 Doy sub No cuela yo No cuela Ni cuela ni voy a hacerlo A ver La tercera es la vencida Ayer y test ¿Quién propone? Bueno O esperemos que sea la vencida Porque Kulikov no es Mira que hay un tal Yacheslav Maslov Este es un jugador generado Tiene 23 años No sé cómo irá De potencial Oye Yerites ¿Propones un tercer jugador? A ver Es que ¿Cuántos jugadores tienen? Tío 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Es que tienen 19 jugadores En plantilla Que igual no me venden a nadie Que igual no me venden a nadie Porque es que no tienen jugadores Suficientes Murilo es un dios Murilo Mira además brasileño Murilo Tú Tú estás en venta No estás en venta Sí Sí Vale Sí puedo pichar a Murilo Porque tiene varios centrales Así que Murilo No sé quién es Murilo Bueno sé qué brasileño Y ya Sé qué brasileño Y eso es todo lo que sé De Murilo A ver Voy a buscar datos De este jugador Datos de Murilo Murilo Defensa central De Moscú 23 años 77 de potencial 23 años en la primera temporada Ahora tiene ya 27 Que rondará los 70 de media Y le vamos a Meter en un intercambio Un portero ¿Os imagináis que rechaza? No, no No va a rechazar No, es a rechazar No tenéis portero Dale dinero Es que no sé qué valor tiene Joder, pero yo le estaba ofreciendo un portero No tienen portero en plantilla, tío No tienen portero, tío Vale, si le has dado dos Vale, pues Es que a ver Valor tiene Valor dos y medio La primera temporada Dices que ahora tiene 10 de valor Vale, pues Le voy a ofrecer al portero este Le voy a ofrecer a Lixen Y 8 millones Murilo Estamos haciendo aquí Un acto de De calidad Un acto de buena voluntad Con el local de Moscú Además este jugador acaba con trato, eh Acaba con trato como para que Esté aquí en el local de Moscú Tocándome los huevos Con Un precio Encima de que os voy a regalar un portero Vamos a cobrar 5, 7, 8 millones Pues Vale, tonto este Con todo respeto a Murilo Pero es que eres malísimo No eres ni el Real Madrid Mucho menos 5 y medio y el portero Eh, vale 5 y medio y el portero El portero se ha valorado un millón 600 Y vamos a ofrecer Es decir, unos 7 millones Le parece bien acuerdo con Shen Quizá incluso lo estoy pagando demasiado No lo sé No guardo No guardo No guardo Y si lo estoy pagando mucho Pues le pago menos ahora Recibe contrato ni bien llegue No hombre, algo habrá que mantenerlo En la plantilla Rol ocasional Mucho me parece rol ocasional Para este jugador Eh, duración 5 años 3 años Vale Sí Vale, pero vamos Que cuanto pueda Te voy a poner transferibles De hecho Sí, sí Te voy a poner cláusula ¿Cuánto me dejas? 10 10 10 de cláusula Es decir, que su valor está bastante por debajo de 10 Su valor está en 5 o 6 Sueldo Bueno Oh, oh, oh Bueno Bueno, 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 bueno Sueldo Ojo Hay esa suscripción de Yevites Qué grande, tío Muchísimas gracias, Yevites Tío, eres un grande Y felicidades Boylea Porque te has llevado hasta la Suscripción Sé que vas a empezar nueva serie Pero vas a hacer reyes del mundo ¿Cómo que voy a empezar nueva serie? Poliscao Pero lo has perdido Lo he empezado ya Empezó el domingo Y mañana Tenemos directo Con el Segundo directo Con eso Eh, lo voy a poner a 15 15 es insultante Vamos a ver Hijo de mi vida ¿Cuánto tienes que cobrar? ¿Cuánto estás cobrando? Es que no sé cuánto estás cobrando Y cuánto tienes que cobrar Cobra 14 Joder, estaba cobrando 14 Estaba cobrando 14, tío Pero yo no soy adivino, tío Yo no soy adivino De verdad ¿Por qué el juego piensa que yo soy adivino, tío? ¿Por qué el juego piensa que yo soy adivino? Esto de ponerte aquí Esto de que el juego te oculte Lo que cobra el jugador Es una gilipollez A día de hoy Te vas a internet Buscas cuánto cobra un jugador Y lo vas a encontrar Y hay noticias Hay miles de noticias De lo que cobra un jugador Y todo el mundo sabe Lo que cobra un jugador Es de Real Madrid No sé lo que tiene que cobrar este jugador No sé lo que tiene que cobrar este señor 1,50 Madre mía Murilo Me está saliendo Me está saliendo muy caro Esto de regalarle a un jugador A Un portero a la locomotiva Me está saliendo muy caro esto Me está saliendo muy caro esto Para que después En dos años En una fase de grupos Nos volvamos a encontrar A la locomotiva Y Lyssen haga el partido de su vida Porque todo el mundo sabe Que yo ahora le voy a dar a Lyssen Y dentro de dos temporadas Nos vamos a encontrar a la locomotiva En fase de grupos de la Champions Y Lyssen Va a hacer el partido de su vida Todo el mundo sabe Que va a hacer el partido de su vida Contra nosotros Todo el mundo sabe Que va a pasar eso En fin Vamos a ponerle Bueno, vamos a ver si el representante Me dice Oye, quiere cobrar esto Y lo solucionamos más rápido Chen, 100 porterías sin batidas Chen ha estado aquí No sé cuántas temporadas lleva Creo que lleva desde la primera temporada No sé si ha jugado algún partido Pero es un jugador que Tenía buen potencial Subió la primera temporada Como no jugó Perdió potencial Al perder potencial Se estancó Y a partir de ahí Chen es un jugador que Que lleva no sé cuántas temporadas Transferibles Y que no sale Es que murilo, hijo Murilo, hijo Es que manda huevos, eh Es que manda huevos 65.000, ¿sabes? 1.000 65.000 Lo voy a poner transferible En cuanto pueda, Murilo Li Shen Pues bueno, pues Li Shen Es uno que nos quitamos de encima La verdad Un jugador que Como digo Lleva no sé cuántas temporadas Transferibles No había ofertas por él No salía, no sé qué Le quedaban todavía ¿Cuánto le quedaban todavía? 2 años y 10 meses Todavía le quedaban 2 años y 10 meses De que contrata a este jugador Que además tenía cláusulas De millón y medio Por debajo de su valor Nadie pagaba esa cláusula Es un jugador que estaba sobrando Ya clarísimamente Y que va a ayudar A Locomotiv de Moscú Porque no tiene portero Bueno chicos Se acabó el acto de caridad Con el Locomotiv de Moscú Tienen portero O bueno Tendrán portero A partir de enero Así que Bueno Es que igual a partir de enero Ya no están jugando nada Lo más probable es que no están jugando nada Porque en Champions No van a pasar Y tampoco creo que queden terceros Porque no tienen portero Si no tienen portero No van a ganar ningún partido Así que Como te digo Moscú Que ya esta temporada Pues va a jugar Sin portero Lo que le queda Pero para la próxima quizá Pues ya tendrá A Lise Si no se lo quita nadie Claro Que esa es otra 5 millones por ciento La venta de Mendoza Pinto Buena Buena venta Y si te paga la cláusula Ahora que se va ¿Qué pasaría? ¿Se mueve a todo? Pues por favor No anuncias ruinas No No va a pasar Oferta de Bini Oferta de Bini Cierto Oferta de Bini Oferta de Bini Vale Vamos a tener un segundito aquí con Vinicius Junior Ahora al final un jugador Vinicius Junior Hacíamos un resumen un poco al principio del directo Vinicius Junior Jugador que fue suplente durante Si no me equivoco Las dos primeras temporadas Aporto datos Aporto datos Vinicius Junior Jugador que fue suplente efectivamente Durante las dos primeras temporadas Tres goles Seis asistencias en su primera temporada Siete goles Cero asistencias En la segunda Siete goles Una cifra muy buena Como suplente Un jugador que fue importante En eliminatorias de Champions En esas dos primeras temporadas Un jugador que era Mucha velocidad No tanto la definición Aunque aquí si que definía mejor que la vida real Un jugador que después de eso ya Creció tanto Era tan bueno que Tuvimos que pensar en Buscarle una salida En forma de cesión Salió cedido en su Tercera temporada De hecho estuvo De esa tercera temporada Estuvo la mitad La primera mitad de la temporada en el equipo La segunda mitad ya se fue cedido También en la cuarta temporada Estuvo cedido Y entre cesión y cesión Vinicius Estancó Y eso es lo que ha provocado Que ahora Estemos hablando de que Vinicius Jr Pues sale del Del equipo Hay una oferta de 150 millones En Manchester United Creo que es un jugador aprovechable Creo que es un jugador Que si utilizásemos el titular Volvería a recuperar ese potencial Volvería a crecer A buen ritmo Y que podría ser clave En este Real Madrid Pero Tenemos otros jugadores Haaland Mbappé Rodrigo Odegaard Greenwood Yarzabal Que ahora está cedido Y al final Pues Vinicius Chicos Va a salir al Al Manchester United 150 millones de euros Decepción Fracaso de Vinicius Bueno No sé si llamarlo así Yo creo que el tiempo Que ha estado en plantilla Lo ha hecho bien Y después Cuando se ha estancado Ha sido cuando ha salido cedido No se ha estancado Estando en plantilla Se ha estancado Estando cedido En otro equipo Entonces Aquí Vinicius El tiempo que ha estado Ha estado bien Y nos tenemos que quedar con eso Y después de Vinicius Pues sabemos que puede ser El mejor del mundo Lo hemos visto en el multiverso Sabemos que puede ser El mejor del mundo Es así Pero aquí no lo va a ser Lo ha sido en el multiverso O lo está haciendo en el multiverso Aquí Aquí no lo va a ser Y aquí Vinicius Cuando recordemos esta serie Pues sinceramente Tendrá su 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 Pequeña parte ¿No? Su Su pequeño recuerdo Pero Hay otros jugadores Que en importancia Dan por encima Bueno Un resumen Del paso De Vinicius Por aquí Por esta serie Por este modo Carrera de Madrid Hemos aceptado La oferta De 150 millones En el Manchester United Así que en principio Saldrá En este Próximo mercado De invierno Por aquí nosotros Pues volvemos A nuestra realidad Volvemos A la liga Y nos enfrentamos Vamos al Girona Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Voy a sacar a Celic Que Celic ¿Por qué fichar a Celic? No sé si No sé si fue también Otra Otra de estas Otras apuestas De esta de De Gertes Creo que sí Vamos a poner a Celic De lateral derecho Vamos a rotar Un poquito esto Gringwood en banda derecha Porque Rodrigo No me estoy terminando De convencer Vinicius evidentemente Ya con un pie fuera Pues Es que me preocupa Me preocupa bastante menos Me preocupa Mucho menos Por no decir que no me preocupa Nada Lo más mínimo ya Guaman y Tuka Soto que también estamos Ahí negociando su venta No voy a cambiar mucho más Creo Celic Pau Torres Si acaso podríamos sacar a Cuba Aquí En la media punta Titular Y Gringwood arriba Algunos cambios Para mover un poquito el equipo Nos enfrentamos en Montilivi Al Girona A ver qué tal Pronosticas que Celic Va a subir a 86 Vamos a ver Qué partido le vamos dando Pero Alexander Arnold Es muy titular Y tiene muy muy buena resistencia Ahí Pasa una cosa aquí No que para el tema Rotaciones Cuanta más resistencia Tengan tus jugadores Pues menos rotaciones Necesitan Esto es así Entonces Obligado Lo de los elegidos El jeque Me recordó El jugador de Brunei Que es hijo del rey Del sultán Y que estaba en el fútbol inglés Porque también pedía Jugadores así A dedo A ver A ver A ver Estos Primeros minutos Contra Jirana Ojo ese boquete atrás Vendí 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 Para recuperación de Pau Y ojo que salimos No Ahora intentaba ir a darse la vuelta Se equivoca Recupera ahora Pau Muy bien Y sacamos ese balón Juega Kasse Mira abriendo rápido Para Mbappé Va a llegar Kylian No 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 va a llegar No porque iba a la academia Y no era muy bueno Que te íbamos Ah Vale 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 Si que me dices Si que me dices Si el chaval este Que ha pasado por la cantera Si que estuvo en el Leicester Si Y que acabó libre Sin equipo Vale verde Vale verde Para Haaland Gol En Noruego En Noruego empieza a enchufarse Se ha activado antes Con la Champions Y Ya empieza a activarse Un poquito más Es que había empezado flojo Si vendes a Courtois Podrás elegir Una pregunta de fútbol Y quien acierte del chat Le doy sub De por vida Elegir de cuatro opciones Para que responda al chat ¿Por qué vender a Courtois? Pues es una buena pregunta Gol de Turmo ¿Quién es Turmo? ¿Quién es Adrián Turmo Que ni siquiera tiene foto? Que me ha marcado gol ¿Quién está dominando chat? ¿Pero qué ha pasado aquí? Estábamos dominando Un partido contra Girona Y de repente Girona llega Y marca a Adrián Turmo Que ni siquiera tiene foto By foto Póndelo en el chat By foto By foto By chat Y by mierdas ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Por qué me ha marcado Girona? Pero Como estamos defendiendo Buena parada de Courtois Era fuera de juego Un tiro de Girona Es que vamos a ver Cubo con Valverde A ver Valverde Valverde Cuentra Cubo Cubo que se giraba Ha perdido el balón No ha sido falta Y Zegner La va a sacar ¿Quién es Adrián Turmo? ¿Quién es Adrián Turmo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos empatando al descanso Vale, decía antes ¿Por qué? ¿Por qué vender a Courtois? Hay otros jugadores en plantilla Que quizás podrían salir Antes que Courtois ¿No? Varane, por ejemplo ¿Pero Courtois? Courtois ha salvado mucho En este equipo Ojalá Como se ha sacado Hoy el disparo De la nada Y después No sé qué ha hecho Ahí Mbappé Que ha intentado Ir a por ese balón Pero no ha llegado A cogerla Ni a hacer nada Oye Chicos Me apetece ganar El partido No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis Pero Me apetece ganar Este partido A Girona Y ese gol de Adrián Turmo De momento No nos permite Conseguir los tres puntos Jugo con Haaland Haaland Valo para Valverde Gol de Fede Valverde Vale Antes ha sido el res Valverde para Haaland Ahora es Haaland para Valverde Dos El capitán confirma Que no le gusta El cultura del Madrid Pero como no te va a gustar El cultura del Madrid Es una maravilla ¿Qué opciones hay En caso de que saliese cultura? Porque es que no hay muchas Jugo con Haaland Haaland con Valverde 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 Pierde Valverde Solón Después de cinco temporadas Bueno Quizá para la sexta Ya veamos Qué opciones hay Pero no sé Qué porteros hay Porque Olak Donnarumma Y... Ah Pero Stegen creo que es peor Que Olak Donnarumma por una cuestión De edad Podría ser la opción Pero es que Donnarumma Tío Es un portero Que tuvimos en el Chelsea Hemos tenido en el multiverso Un portero Que ya hemos visto Que ya ha tenido Ya ha tenido sus momentos No sería No sería algo Algo nuevo Os preguntaréis Por qué pongo Eric García De lateral derecho Es porque Félix anda Bastante cansado Entiendo que El hecho de no tener soltura Le está haciendo que Que le cueste Y a ver Eric García tampoco es el más rápido A ver Eric García pierde cinco Deliz pierde cinco O pierde seis Y The League The League tiene ochenta de ritmo Voy a meter a The League De lateral derecho Y damos minutos aquí A Eric García Y como último cambio Pues Iba a sacar a Odegaard Sí, voy a sacar a Odegaard Odegaard al campo Pues chicos Uno, dos Esto está Que se acaba ya Casi Voy a entrarle Voy a entrarle fuerte Voy a entrarle fuerte Para Para eso Para que saláis El balón fuera Es hora de decir Un portero Que hace tiempo Quiero que fiches De titular El Madrid Tuyo de aquí Ojo Tu portero Pues está jugada Minuto 65 de partido No, no, no No, no Quieto No, no Ni de coña Ni de coña Hora de juego Vale Hora No me ha dado tiempo De entrar No me ha dado tiempo De entrar Quería sacar en corto Es que darla arriba Es regalarla Es que darla arriba Es regalarla Cuando puede sacar en corto De verdad Ojalá Ojalá poder poner Unas instrucciones De Oye Chavales Sacate esto en corto Deja de hacer el tonto Os preguntaréis Por qué he tirado Y he desaprovechado la ocasión Porque en condiciones normales En la simulación No habríamos tenido Esta jugada ¿Sabes? Que se acabe ya esto Por favor En este modo carrero Hay un portero Que no está en el FIFA ya Uy Chicos Todos sabemos Quien es ese portero Ese portero Es camerunés Ese portero Fue nuestro portero En el Inter de Milán Ese portero Es André Onana Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo André Onana 28 años 28 y media Sigue jugando en la Ajax Cosa que me sorprenda Ahí está André Onana Es la opción que plantea Yeritex para la portería Yeritex para la portería El portero ha rendido un nivel espectacular Pero bueno Llevamos 5 temporadas conjuntual Temporadas Pues hombre Pues ya veremos Ya veremos que Que se puede hacer Ya veremos que se puede hacer A ver Voy a hacer un poquito De limpieza por aquí Esto era ya El último informe De los jugadores Vale Así que estos jugadores Que ficha ahora Son los Los últimos Que vamos a tener Así que ficha estos dos Y con esto ya Completamos el El equipo filial Lo llenamos Llenamos el equipo filial Y bueno Vamos a echar un ojo Así por encima A ver que tenemos Para ver un poquito Los planes de desarrollo Cómo pueden ir creciendo Y todo eso ¿Qué ahora tiene Courtois? Pues Courtois Y Courtois 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 Tiene 32 El reto de Fálido Hasta el mercado de enero Esa temporada Pues entonces No vamos a cumplir el reto A mitad de temporada No me voy a cambiar el portero Tampoco Que no hay ninguna necesidad No es que digamos Que Courtois Este mal No Courtois No está nada mal Courtois Está muy bien De hecho Estoy mirando Para subir A los jugadores Que todos tengan Un entrenamiento Adecuado ¿Se le sube la velocidad? Importante Que suba la velocidad Este es medio izquierdo Zurdo No Cambio extremo derecho Que es donde Te voy a utilizar Vale Medio centro Que suba rendimiento ofensivo Por favor Gracias Este también Más 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 Mucho miedo centro Este es medio derecho Lo estoy entrenando Rendimiento defensivo Lo voy a cambiar Extremo izquierdo Y Y ya Entra en lo que le dé La gana Vale Listo Kielo Navas A ver Kielo Navas Está bien como Como portero Para una temporada O dos No para la sexta temporada Si te refieres a la vida real Pues bueno Pues sí Buen portero Ojo Mensaje profundo De Not Not Steve DMZ Creo que es así El nombre Si la vida fuera estable Todo el tiempo Yo no bebería Ni me gastaría la plata Pero me doy cuenta Que la vida es un sueño Y antes de morir Es mejor aprovecharla Por eso la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres De vida Y bailando Con esa reflexión De Not Steve DMZ Con este momento random De este directo Chicos Dejamos el El directo de hoy Espero que os haya gustado Y mañana recordad Estaremos en Youtube ¿Vale? Mañana en Youtube Modo carrera Indomables Con la selección africana Muchas gracias por Acompañarme el día de hoy Y nos vemos Chicos En la próxima Apuntad en este momento Apuntad en este momento Para Momentos random Para la gala espectral Para momentos random Apuntaos Apuntaos a esto Que Que se quiere Adiós Música 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 Música